Cuchi 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 Cuando salgo con mi chica tengo mucho cuidado Que no sepa que me gusta ir a Cuchi Ella piensa que no voy desde hace muchos años Pero tengo que cuidarme que no sepa la verdad En ese río yo aprendí a nadar Y ahí aprendí todo lo que sé de amar Siempre tratando que no nos tomen Como siempre pagos que nos gusta que nos tomen En el campo hay un río de su charajo Y jamás podré olvidar cuánta agua me traje Ahí crecí en los últimos años He aprendido todo el arte del amor En el campo hay un río de su charajo Y jamás podré olvidar cuánta agua me traje Ahí crecí en los últimos años He aprendido todo el arte del amor He aprendido todo el arte del amor Está bien Arriba, arriba, abajo, abajo Mueve tu chiquita que no ves te está girando Arriba, arriba, abajo, abajo Mueve la cintura adelante y para un lado Oh, 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 linda vaquerita si te gustan los caballos Si quieres montar yo te invito a gimetearlo Mueve la cintura sin salirte de la silla Y coqueta deja que te agarre la cintura Linda vaquerita yo sé que quieres tomarlo Yo te cuidaré y te llevaré hasta el cielo Súbete ya en él y no digas nada arriba Porque ya después querrás hacerlo todo el día Arriba, arriba, abajo, abajo Mueve tu chiquita que no ves te está girando Arriba, arriba, abajo, abajo Mueve la cintura adelante y para un lado Echale indio Tu linda vaquerita quieres sentir emociones Ponte tu sombrero y yo te espero esta noche Yo te recomiendo no le digas a tu mami Porque tú después vas a tener algún reproche Linda vaquerita si te gustan los caballos Si quieres montar yo te invito a gimetearlo Mueve la cintura sin salirte de la silla Y coqueta deja que te agarre la cintura Arriba, arriba, abajo, abajo, abajo Mueve tu chiquita que no ves te está girando Arriba, arriba, abajo, abajo Mueve la cintura adelante y para un lado Arriba, arriba, abajo, abajo, muévete chiquita que no ves te está girando Arriba, arriba, abajo, abajo Mueve la cintura adelante y para un lado Arriba, arriba, abajo, abajo Mueve tu chiquita que no ves te está girando Arriba, arriba, abajo, abajo Mueve la cintura adelante y para un lado Arriba, arriba, abajo, abajo Mueve tu chiquita que no ves te está girando Arriba, arriba, abajo, abajo Mueve la cintura adelante y para un lado No rompas más mi pobre corazón Estás pegando justo entiéndelo Si quiebras poco más mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo Un monstruo es lo mejor Ni tu única opción No tengo más partido que mi amor Dime algo baby piel Ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol Si te gusta vivir bien Te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor O tengas con amor Y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener No rompas más mi pobre corazón Estás pegando justo entiéndelo Si quiebras poco más mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo Y dime a tu mamá que no abra la ventana Cuando te visito por las noches Que tú tienes que ver Si te puedo convencer Para que tú me quieras como el sol He andado por las ramas Por ti casi por nada No tengo más motivo que tu amor Dime algo baby piel Ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol No rompas más mi pobre corazón Estás pegando justo entiéndelo Si quieras poco más mi pobre corazón